El Gobierno Municipal de Ensenada busca regularizar la situación de decenas de comercios y negocios que operan en forma irregular en el Valle de Guadalupe, busca hacerlo de la siguiente manera. El XXIII Ayuntamiento de Ensenada puso en operación una ventanilla única para efectuar trámites de negocios instalados en el Valle de Guadalupe, con el fin de facilitar la regularización o apertura de restaurantes, hoteles y otro tipo de establecimientos en esa región. Asimismo, explicó Brenda Mendoza Caguanishi, directora de Desarrollo Económico Municipal, facilitará a las nuevas empresas que pretendan operar en esa zona efectuar sus trámites en una forma más pronta y fácil. Esta ventanilla es el resultado de varias reuniones con el Comité Pro Vino especialmente para llegar a una solución para que los empresarios puedan tramitar permisos municipales en un solo lugar de una manera mucho más rápida y eficiente. En esa ventanilla, indicó la funcionaria municipal, se podrán realizar 11 trámites distintos entregando toda la documentación e internamente la administración municipal atenderá en las distintas y respectivas dependencias cada uno de los permisos y autorizaciones. A través del personal de esa ventanilla se recibirán las observaciones y se informará al solicitante para que sean subsanadas y una vez que se cubran todos los requisitos, se le dará aviso al solicitante para que efectúe los pagos correspondientes. Efectibilidad por parte del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos, factibilidad de uso de suelo por verificación de congruencia, el visto bueno del Departamento de Ingeniería de Tránsito, licencia ambiental, dictamen de uso de suelo, licencia de construcción, permiso de anuncios, dictamen de seguridad pública, el de bomberos, protección civil y permiso de alcoholes. Entonces, como puedes ver, son muchas dependencias involucradas. Esto, puntualizó Mendoza Caguanishi, forma parte del programa de mejora regulatoria, mediante la cual se busca que los trámites municipales más solicitados se realicen de la manera más pronta y ágil, y se tomó también en cuenta la importancia económica y turística que tiene el Valle de Guadalupe, así como el hecho de que un alto número de negocios de esa zona o están irregulares o bien les falta algún requisito por cubrir. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso le hablaremos de la postura de la Policía Municipal sobre la violencia que azota al municipio encenadense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!